El día de ayer hubo una rueda de prensa en la que encabezó la secretaria de organización del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el doctor Anulfo Montes Cuen, por una serie de acusaciones que fueron vertidas en contra de ellos la semana pasada. Hubo, pues ya se imagina usted, ya se enteró por redes sociales, ya lo sabe, le agradecemos mucho a Anulfo Montes Cuen que nos haya tomado la llamada para pues conversar de esto, ¿no? Y ya digamos un poco más con, pues después de los ánimos, ¿no? De estos ánimos que se encienden mucho en este tipo de temas, pues cómo está la situación, ¿no? Y qué pasos son los que va a dar ante estas acusaciones que fueron vertidas en su contra. Anulfo Montes Cuen, qué gusto saludarte, buena tarde. Muchas gracias, gracias, auditorio. Marco, gracias por su tíndola, como siempre, por abrir los micrófonos para cuando menos poder dar nuestro derecho de réplica, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Ya sabes que aquí damos la voz en forma abierta y así tal cual, ¿no? Aquí nada de andar escondiendo cosas, ¿no? Bueno, ya la primera parte la tenemos bien conocida, ¿no? Te hicieron unas acusaciones, ahí hubo desde incluso en Palacio Nacional, ¿no? Te mencionaron en Palacio Nacional el famoso este Lor Molecula, ¿no? Lor Molecula, independientemente de los memes y todo que le hacen, pues bueno, sí es un señor que parece meme, ¿no? Y ya aquí en el Estado de Morelos, pues eso ya se difundió, ya se sabe, igual y te hicieron un favor, ¿no? Te lanzaron a la fama nacional, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Ayer, pues ya se dieron estas explicaciones, hay procesos judiciales que están abiertos, ¿cuál es el camino, por dónde va, cuál es tu postura? Bueno, la posibilidad que nosotros planteamos el día de ayer fue pedirle respetuosamente a los medios de comunicación que se retracten las acusaciones y dichos sin fundamentos de las acusaciones que nos han lanzado. Todo esto tiene un origen en la disputa que se está dando al interior de Morena, que si quién está haciendo más trabajo, que si quién no lo está haciendo, que si quién tiene más consejeros, etcétera. Y esto es una lucha que se está dando al interior, por eso nosotros hablábamos ayer de hacer un llamado a la unidad, a estos actores políticos identificados mucho con el gobierno, pues que dejen de estar pateando al Cefebre, dejen de estar pateando a Morena y a sus militantes, dejen de estar haciendo acusaciones en contra de la Secretaría de Organización, que fue electa, democráticamente, que fue electa en un consejo político de Morena en el Estado, que es consejera nacional. Y bueno, estas acusaciones y ataques han hecho un grupo de medios de comunicación sí pagados por el Estado, porque aquí en este momento tengo la lista de algunos medios, aproximadamente 60 medios de comunicación paga el Estado para estar utilizándolos como arma en contra de los que ellos consideran adversarios políticos o contra gente que no está, pues ahora sí, de rodillas ante ellos, ¿no? Nada más por darte un ejemplo, Pedro Martínez Terrano, un portal que tiene este señor que se dice periodista, está recibiendo hoy en día un millón setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos. Pero no se utiliza más que para atacar a gente como su servidor, pero el señor cree que nos puede acusar de todo sin que haya consecuencias. Nos ha acusado de fraude, que tengo denuncias penales en Estados Unidos, que tengo desvío de recursos, que soy violador, que soy apocador sexual. Todo eso el señor lo va a tener que demostrar ante un tribunal federal, porque recordemos, como se los dice el día de ayer, que ya existe una ley reglamentaria del artículo sexto, facción primera de la Constitución Política Mexicana, que si bien establece la libertad de expresión con absoluta claridad, también establece un procedimiento que se llama derecho de réplica. Aquel medio de comunicación, portal de internet o Facebook, que te acuse de un delito, tendrá que probarlo. Y si no lo puede probar, entonces yo puedo recurrir a un juez para que ese juez le ordene al señor que rectifique, que me pida disculpas, que lo aclare, pero va acompañado con una multa de un millón cien mil pesos. Es decir, de entrada, ya todos estos periodistas que nos agredieron en esta campaña orquestada desde el Estado, pues ya van a tener que enfrentar y pagar unas cantidades millonarias por haber hecho eso, porque yo les pedía ayer que me quisieron reventar la rueda de prensa con un tal Pedro Tonazzi, que se dice de Grupo Imagen. Ya hoy Grupo Imagen nos mandó el correo electrónico donde dice que el señor está usurpando una función, porque ellos no lo conocen en Grupo Imagen. Sin embargo, aquí también este señor se está recibiendo una cantidad millonaria de dinero del gobierno del Estado, dice que tienen convenios con el gobierno del Estado. Esos convenios, repito, son para golpear adversarios políticos o ensalzar a un gobernante. Medios como Cable Mas y otros también van a tener que responder por las acusaciones que nos hicieron. Son acusaciones graves, muy delicadas. Y yo les quiero decir a los ciudadanos y sobre todo a los actores políticos del Estado, a los activistas políticos, que no tengan miedo a ir a los tribunales a denunciar a estas personas que utilizando un supuesto derecho a la libertad de expresión, se exceden y abusan de ese medio para atacarte, difamarte y demás. El procedimiento ya lo notificamos hoy a, yo dedico, la Unión de Morelos, a Cable Mas, a otros medios. Ya se inició el proceso que yo no hiciera el día de ayer. Y bueno, vamos a esperar que estos medios nos contesten para que, como dice el procedimiento, nos den el derecho de réplica que tenemos de acuerdo a los artículos 9 al 19 del reglamento de la ley. Y si no, pues se tendrán que enfrentar a lo que establece el artículo 38, 39 y 40 del reglamento, que dice que van a ser sancionadas con multas de 5 mil hasta 10 mil salarios mínimos, es decir, de 1 millón 100 mil a 2 millones 200 mil pesos, por negarse a darnos el derecho de réplica. Además de los daños y perjuicios que nos están ocasionando. Pero todo esto, mire, que se tenga, es por una disputa que tienen estos señores por el poder, que quieren dejar sus sectores aquí en Morena, Morelos, y eso no lo vamos a permitir. Pero esto obedece a una cuestión, pues, interna de Morena, pues ya se le salió de control, ¿no? Mira, sí, sí me gustaría ahí comentarte algo. Pues no todos son iguales, ¿no? Ahí sí el presidente López Obrador tiene toda la razón. No todos son iguales. Entonces sí hay, y aquí yo lo he sostenido, ¿eh? Así públicamente. Sí hay unos que están en los medios al servicio del poder. Eso, así es. O sea, ¿para qué tratar de tapar el sol con un dedo, no? Y a veces hasta por migajas o por lentejas se venden. Eso, eso no lo podemos ocultar. Pero también hay otros que hacen su trabajo en forma profesional, ¿no? Porque no se trata tampoco de una... O sea, no es tu lucha contra la prensa. Pues eso es lo que quiero plantear, ¿no? No es que estés contra la prensa, sino contra qué tipo de prensa, ¿no? Sí, contra algunos portales que se exponen en el anonimato para agredir, para denostrar. Ayer, con mucha tristeza, veía lo que publica este sujeto, Pedro Martínez Serrano, en contra de la diputada Macrina, y en la tacha de ignorante de India. Este tema lo hemos puesto ya a disposición de la diputada para que se defienda, que sus abogados la defiendan correctamente. No podemos permitir que se insulte a una mujer que viene de trabajo, que ha batallado mucho, que es orgullosamente indígena, que nos representa como diputada local y que está haciendo bien su trabajo. No es posible que se descalifique de esta manera, porque el señor tiene un convenio con el gobierno del Estado y la diputada no está de acuerdo con algunas cosas que está haciendo el gobierno del Estado y la atacan y la denostan de esta manera. Eso no es correcto, eso es de cobardes que están haciendo este tipo de cosas. Y obviamente, utilizando estos medios que también son medio ignorantes, que no saben a quién se van a enfrentar ante la ley, y ellos por recibir unos cuantos pesos agreden a cuanto a personaje, a cuanto a actor político se pone en frente. Yo pongo a disposición de toda clase política en Morelos el procedimiento para poder presentar esta denuncia ante los tribunales federales para que ya se acabe este hostigamiento que hacen algunos medios de comunicación pagados por el Estado en contra de los ciudadanos. Bien, pues, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, esta franqueza, ¿no? Así, así, las cosas claras como las ves, como las piensas. Aquí estarán abiertos los micrófonos para cuando tengas algo que comentar, por supuesto. Y vamos a darle seguimiento al tema y te agradecemos que nos mantengas informados de cómo van estos procesos. Tengo una excelente tarde. Igualmente, muchas gracias. Un saludo al auditorio. Un abrazo. Bien, pues, fue Arnulfo Montes Cuen. Jorge, oye, ¿cómo le dices tú? Está, se calentó la gallera. Se calentó la gallera. Allá en Morena, ¿no? Al interior de la militancia morenista. No, los morenistas siempre han estado divididos y enfrentados. Eso no es raro, ¿no, Morena? Hoy la guerra es más franquina. La guerra es más intensa. Más intensa. Y claro, pues, es año preelectoral. Entonces, ya en este año se empiezan a perfilar quienes podrían ocupar alguna candidatura. Y vaya que están en juego bastantes posiciones, ¿no? Pues, son elecciones concurrentes, ¿no? Es la de presidente, el año que viene, ¿no? Presidente de la República, el Congreso de la Unión, los diputados, los senadores. Acá, los presidentes municipales, los regidores, ahí incluidos en estas planillas, los diputados locales. O sea, en fin, son muchos cargos que están ahí en juego. Y ya sabe usted, son pleitos por el poder lo que se están disputando ahí como el presidente con los conservadores, ¿no? Ahí traen su pleito, ¿no? Traen su pleito por el poder. Y entonces, unos se etiquetan a otros, se están atacando entre ellos. Ya aumentó de tono. Y este año, pues, ya el tono ya está muy alto. Ya aumentó de tono, sobre todo por las amenazas que ha lanzado el líder de facto, Ulises Bravo Molina, en medio de mano del exgoleador americanista, hoy gobernador del estado de Morelos, sobre la... En contra de esta mujer, que es la secretaria de organización del partido Morena, y me refiero a los María Figueroa. María, sí. Figueroa Villa, algo así. Villa Figueroa, Villa Figueroa, se ha lanzado fuerte con amenazas, que esto le puede representar un juicio legal o un proceso legal a... Por violencia política de género. Por violencia política de género, porque van a recurrir al IPEPAC, de acuerdo a lo que comentó ayer Arnulfo Montescuay, que es el comisario, comisionado especial de esta secretaria de organización, van a presentar la denuncia por violencia política de género, en contra de Ulises Bravo Molina, por esos ataques, por estas... Arremetido contra la secretaria de organización de Morena, María de la Luz, Villa Figueroa. Y mira, ahí Ulises Bravo, cuando se dio todo este proceso, por cierto, un cochinero la elección, eso no nos vamos a cansar de repetirlo, porque fue un verdadero cochinero la elección de los nuevos consejeros de Morena. Y, pues, primero trabaron las alianzas, consiguieron ahí el apoyo para tener los votos suficientes y dominar en estos nombramientos al interior del partido en el nivel local. Pero ya se ha ido quedando sin consejeros a su favor, Ulises Bravo. Ya cada vez son menos los que lo siguen y que se han ido, pues, para otros lados, ¿no? El único que lo sigue es el que es consejero, que es el actual director del... Que es suyo, que es suyo a Víctor Mercado, el secretario de Movilidad y Transporte, y me lo he llamado Garados Chacón, que es el único que... Sí, 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 sí. Es suyo con Ulises Bravo, ¿no? Pero ayer las acusaciones y todo lo que exhibió Arnulfo Montes Cuell sobre cómo han atacado a la secretaria de organización es realmente fuerte. Es muy fuerte. Y bueno, pues, decimos que las denuncias que se presenten ante el INPEPAC, pues, prosperen porque no se pueden quedar nada más así esas amenazas. Sabemos que es un año preelectoral, como tú lo dices, viene la guerra, se dan con todo, pero no así, ¿no? Hacer acusaciones sin sustento, como lo que está sucediendo con García Luna, ¿no? En el juicio de García Luna, bueno, ahí es igual... O sea, es bien fácil. Pero luego, ¿contra una mujer? No, contra quien sea, pero bueno, particularmente en el caso de las mujeres, que pues, eso está penado. Hay un caso donde inhabilitaron aquí a un contendiente del Partido Verde, no, un dirigente del Partido Verde, y me refiero a Javier Estrada, que fue inhabilitado por cuatro años por agredir a una magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, y por este motivo, reaccionaron y ahí están las consecuencias, ¿no? Sí, miren, debemos entender como sociedad, o sea, allá ellos traen sus broncas y sus pleitos por el poder, pero nosotros como sociedad debemos asimilar, comprender que para algo están las leyes, ¿no? O sea, no es de que se pasen las leyes por el arco del triunfo, no es de que se puedan lanzar acusaciones sin sustento a nadie, ¿no? Si vas a decir algo y si tienes tú la responsabilidad, bueno, por un lado es hasta un privilegio si quieres decirlo así, ¿no? De tener un micrófono, de tener una pluma, de tener un espacio, ya sea propio o si se trabaja para un medio de comunicación o si es un portal de internet, como sea, es una responsabilidad y así hay que tomarlo, o sea, se tiene que actuar de manera responsable y con fundamentos. Y miren, aquí a nosotros, cuando les hemos sacado ahí trampos al sol, pues no faltan, ¿no? Los que dicen, dicen cuanta cosa, ¿no? Pueden decir lo que sea, pero aquí les ponemos las pruebas, aquí les presentamos los documentos, los videos, las grabaciones, tenemos los fundamentos, con lo cual decía, decía mi abuelita, que en paz descanse, para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Y ayer fue una evidencia más, ¿no? De lo que está sucediendo en Morena, ayer le trataron de reventar, ya como lo dijo Arnulfo Montescuela, trataron de reventar su conferencia, no lo dejaron terminar, no interrumpieron a la secretaria de organización. Pero eso es falta de educación. Claro. Procederamente. Proceder. Y respondió Arnulfo, que los que no estuvieran a gusto, porque se retiraran. Pero eso es una evidencia más. De lo que está sucediendo. Eso genera respires. Mandaron al ejército, ¿no? A reventarle la conferencia, en donde estaba explicando todos los detalles, de cómo estas agresiones, han subido de tono, en esta época preceptora. Vamos a ver, qué tanto nos toque por presenciar, por saber. Lo que falta, ¿no? Lo que falta, de aquí hasta el proceso. Todavía no. Apenas. Apenas se encendieron. Calentando motores. El motor. Y ya la gallera está, encrespada. Encrespada. ¡Gracias!